Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mmm, mmm, so beautiful Kissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Buenos días, hoy es jueves 23 No, mentira, 22 Estamos desayunando aquí De que ajusto como lo que queda del mango en el cuesco del mango Así que lo tengo bien agarrado y lo están chupetiendo Y de desayuno comido como la misma tortilla que ayer comí al almuerzo Que en verdad huevito con esparrago En vez de que lo hago de almuerzo Sí Ah, yo dormí súper bien, nosotros dormimos bien Empezamos 1 a 7, me dormí su primera siesta Me bañé hoy día, es un día viola En la tarde voy a hacer clase Y de ahí ya no tengo nada más hasta después de Navidad Así que va también Cara de mango Miren Le quedó un poquito de tortilla todavía Pero ya comió así que Que le guste demasiado Y esto es lo último que nos queda El mango me dura como toda la semana Lo guardo en un tupper Que ese se me rompió, lo voy a tequivotar Pero voy sacando de pedacito Y me dura como toda la semana No lo doy todos los días Pero se mantiene súper Ayer dejé mi celular del estudio de trabajo En la casa de mi suegro Así que vamos a buscarlo ahora Vicente va muy explorador Y le puse esa cosa en el coche Para que se enrede ¿Qué pasó? Sí, así que vamos Vicente acaba de almorzar Se la da los dientes Por eso lo tiene en la mano Y vamos a abrir los que nos quedan Porque ya es el último vlog más, Vicente Mira lo que hay acá Este no sé qué día Creo que es el de acá arriba Que se desmayó ¿Se acuerdan que estaba medio desarmado? Vamos a ir al lado, Mauricio Y sabemos que es allá Mira ¿Quieres sacarlo o no? Te lo acerco Ahí salieron, mira Eso, muy bien Pivot ¿Quién sabe qué significa esto? ¿Quién más es fan de fan? Es fan de fan Fan de fan Aquí adentro, miren Sácalo, a ver Eso, muy bien Se puede todo feliz cuando los puede sacar A ver este A ver, a ver Si puede sacar ese El de arriba, mira Ese Te lo acerco Eso Dale Que ese está medio apretado ¿Puedes o no puedes? O te ayuda la mamá A ver Mira Mira Wow, mira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice Quiere agarrar el celular Ya Salieron Los que les mostré Estos que son largos Que dicen ¿Cómo estás? Y salieron Estos Que son blanco con negro Que dicen ¡Oh, Dios mío! ¿Te gustó? Y ahora quiere jugar con la caja Está muy bacán Me encantó Y los voy a poder usar todo el año Ay, mira Me faltaron unos They don't know That we know They know We know Oye, todos tengo la uña Para la cagada Miren Y el lunes por si Me las voy a retirar Estos no las tuve que limar Así se siente mi navidad este año Siento que fui muy grinch O sea, no hice galleta No hice una guía Pero Vicente, pues Vicente Ocupa harto tiempo Él se encargó del almuerzo hoy día Y trajo Voy con paga fritas Con paga fritas de verdad Lo conseguí con paga fritas de verdad Y Vicente está ahí jugando Con su avión La gente se fue a hacer algo de la pega Y Vicente está durmiendo su última Si está lleno un ratito Me tengo que ir al estudio ¿Se acuerdan que les conté? Que entre los primos Habían hecho Amigos Secretos Pero eran manualidades Obviamente Vicente todavía no puede hacer Sus manualidades solo Y queríamos que hiciera algo con las manos Pero Yo tenía una idea No sé si lo han visto Pero mi video más visto de este canal Es Uno donde yo estampo cojines Y tenía ganas de estampar cojines Como con la cara de Vicente Las manitos y eso Pero no encontré ningún material Así que me fui a la segunda opción Que era regalarle Porque le tocó a Gabriel Ahora ya pueden serlo Esto va a salir después de la Navidad Que es el primo que tiene Dos años y medio Más o menos Dos años y medio creo que cumple Sí Entonces Igual es difícil Porque claro Para los primos grandes El Amparo que tiene 14, 15 El Lorenzo tiene 10 Es más fácil regalarle algo Porque como que son más grandes Lo pueden apreciar como una amabilidad Por su primo más chico Pero para Gabriel que es chico Es difícil Entonces dije a lo que use Una polera Y la pintamos Yo Tengo mi lado artístico Obvio con lo que hago Pero para las manualidades No soy para nada buena Y siento que no me quedo tan mal No podíamos como llegar Y ponerle las manos a Vicente Porque estamos usando pintura de tela Porque una polera Encontramos estos tres colores verdes Cállense los colores fobs Pero eran los únicos que habían En la librería que fuimos Y en los supermercados No encontré Y ya estamos como encima Y le dije a Daniel Hagámoslo y día Porque si llega a salir mal Por último veamos No sé Otra opción Pero creo que no quiero tan mal Lo voy a mostrar Escribí el nombre acá A todo esto Todo lo hice Con esta brocha Que es de delinear Delinear ojos Y con un molde Que es de su mano Las marqué Las delineé Y le hice puntitos Y no quería como pintarlas Porque como Igual creo que queda Como medio tieso Y bueno La idea es que No sé Aunque sea la use de pijama Esta polera La compré en el Jumbo Y la encontré bonita Así con los botones Yo no quería blanca Este es un gris Y creo que la voy a dejar así Me hubiera gustado Que fuera así como Muy colorido arcoiris Pero bueno No tengo más colores Y eso Y quiero hacerle una etiqueta Una tarjeta Como con los dibujos de Vicente Y al ver si le pasamos un lápiz Y hizo rayas Esos son sus dibujos Obviamente Muy chiquititos Pero para darle como algo más ¿Qué opinan? Bueno La idea es que quede para el recuerdo Quizás le debería poner como el año Como 2022 Eso podría ser Para que lo guarde O los papás lo guarden Finalmente le puse como la fecha acá Más que nada Para que sea como de recuerdo Para acordarnos Qué año fue esto Terminé la clase Y mi misión de hoy Es lavar por fin Todas las frutas que me faltan Para el lunes Tenerlas listas Y ahí se hace muy bueno Buenos días Hoy día Día libre Para mí y el Daniel De hecho Tampoco trabajo hoy día Pero Tienen que ir a hacer unas cosas Como relacionadas con trabajo Pero no Segundo favor Me estoy comiendo un poquita Con palta Con un guambre Vicente hoy día despertó A las 6.20 Pero tomé la leche Como a las 4.30 Entonces le dimos La siguiente leche Como a las 8 Una cosa así Lo hicimos dormir Su siesta Y sigue durmiendo Lleva como una hora durmiendo Sé que duerme a las 8.30 Son 9.25 Y le tengo listo su desayuno Le hice un panqueque Con La harina de avena Vainilla Y frutillas Y naranjita Así que apenas despierte Le voy a dar Su desayunito Una de sus frutas favoritas La naranja Junto al mango Con un Panqueque de frutillas La primera vez Estamos jugando con este Que se me dieron de regalo Cuando Creo que antes de que Él lo hiciera Les voy a dejar el Instagram Porque es un Instagram De conces Que vende juguetes así Y tiene Autillitos Para encajar Tiene estas Cuentes Para sumar Estas por ejemplo Aquí ¿Qué la quieres? Tiene Esas para pasar De un lado Al otro Tiene esto Y además Obviamente Es un camión Que se mueve Lo encuentro muy lindo Así que Primera vez Que estamos jugando Con esto Vean aquí Puede sumar Siete Siete más tres Pero le gusta moverlas Hagamos su foto oficial De los siete meses También recién Y se hizo caquita Todo Todo Muchas cosas En pocos minutos ¿Usted quiere sentar? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Estoy aquí tirada Solo con Vicente Evadiendo mis responsabilidades ¿Te gustó Eso que te pasó A la mamá? Si te quiere sacar Las declaraciones Del árbol Le pasé una No tiene brillo Porque si no Caí en neglito Te voy a colgar Las toallas Y la mamá me dijo Que irían Iba a llegar Muy temprano Porque se van a demorar Es lo que tienen que hacer Qué mal ángulo Cuando uno se pone así Lo digo siempre Pero siempre me sorprendo ¿Cierto? Se está comiendo el adorno ¿Qué? ¿Qué pasó? Así que Sí Yo creo que No sé Te voy a esperar Daniel para almorzar Pero te voy a colgar Adiós Y de ahí Cuando se den mal Así está Voy a hacer el almuerzo Pero ya es un día libre Tomando la lechita Vamos a ver Si quiere dormir Si está Aunque me diga Que no No lo sé O sí ¿Dónde va la mamá? Tómala con las dos manos Ahí La otra mano también Eso Muy bien Caballero Creo que se te cayó algo A ver Está al revés Yo creo que tú puedes Vamos Vamos pues ¿Eso va en la boca? No ¿Qué va en la boca? Si yo te ayudo Pero es que Ahí 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 te creo Pues viste Era bueno Hoy día al parecer ¿Qué hicimos hoy día? ¿Qué salimos? Almorzamos Después descansamos Jugamos con Vicente Fuimos a la plaza Fumamos para ver Duros para mañana Y ahora estamos haciendo El almuerzo para mañana Cuando preocuparnos de eso Y preocuparnos de la cena Para nosotros Una tortilla de espinaca Con zanahoria Cebollita Y para Vicente Una receta que vimos En Bebé a comer Que son también así Como en formita de árbol De navidad Con espinaca igual Que va a ser la primera vez Que la prueba Con cuscús Zanahoria ¿Qué materia? Huevo Y aliño ¿Po no? Sí Y además estamos haciendo poliflor Y compramos Hapio Beterraga Zanahoria rallada Para las ensaladas De la noche Y En receta Oye tú ¿Qué estás haciendo ahí? Ya tomaste desayuno ¿Cierto? Y omite tu primera siesta También No podía no hacer galletas Siento que era poco navideño Miren Le compramos un Mario a Vicente Bueno Para eso Les voy a dejar la receta abajo Son de mantequilla Si no voy a hacer de jengibre Este año Y voy a hacer como rellenitas Como tipo delicias Con mermelada Y con azúcar flor encima Así que voy con la mantequilla Azúcar y los huevos Miren el guato Le está haciendo un masaje A Vicente Vicente Oye Miren viene por más Sí, se pone el lado mío Y hace no ¡Qué pacho! Ay, no estamos dando fotos ¡Mira el guato! ¡Masaje del guatito! ¿Qué está haciendo? ¡Mira el guato! Galletas Listas Mira Las rellené con mermelada No tantas Porque no piden tan dulce Azúcar flor Y esas las hice así Que fue como el resto No hice muchas Y nos comimos ya como unas dos Y le mandé a mis suegros Que él también fue a buscar algo para allá Porque me di cuenta Que no tengo fuente Vamos a hacer el pavo Así que Mientras Vicente duerme A su segunda Si está Voy a ir a ducharme Y de ahí Vamos a almorzar Hacemos Vicente ahí Resulta que yo me equivoqué Y en vez de comprar una mechuga Con hueso Compré sin hueso Así que tuvimos que amarrarla Quizás no se ve tan bonita Porque más de cima La doñita está masagrando Pero Va a quedar rica Y me arreglé Me siento totalmente realizada Porque me arreglé Adobé el pavo Hice galletas Hice papas duquesas Hice almuerzo Y Vicente está durviendo Y no ha despertado Sí Estoy conmigo más ¿Estás grabando para el pavo? Sí, pues falta uno El lunes Pero siéntate más derecha Sí, te estoy grabando para el vlog Y tú ahí con el vaso Ahí, mira Se tomó toda la champaña Por mí Es muy chiquitito el vaso Sí, es que es en algo de champaña Sí No sé de qué es Pero Bueno, si algún día me quieres regalar algo Me faltan vasos de champaña Sí Sí Y miren quién estaba aquí Nunca habían venido para acá Ajá, por eso No habían venido No, pues no Fueron al otro El apartamento Ese no han venido nunca Sí Ah, por eso Están en el Sí, pues Tan fluorescente Hola, viejita Y miren La Nori ahí Fiscalizando Y ellas tuvieron Manicúr Tuvieron Ah, tuvieron Toalla Uy, mira ahí Y ahora están dejándola acá Claro No te vayas a comer mi planta No te vayas a comer mi planta Oye tú Miren La Nori Así como ¿Por qué te invitaron? Ah, ¿quién autorizó esto? A mí no me contaron No, es que la Nori no conoce a otro perrito No, no le va a hacer nada Y estos son amables El otro vez vino el Benito Y también hizo lo mismo Fiscalizada lo que hacía Pero nada más Tiene un regalo del viejito pascuero Para el día Los demás Son de mañana Llevo adelantado Cayú Mira, mira Pero hay demasiado perrito aquí Mira Anda, sí Guau Eso Mira ¿Qué? ¿Se acerde ahí? Necesitamos concentrar la relata O en el regalo Eso, mira ¿Qué hay? Qué lindo Mira ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Le saco? ¿Te ayudo? ¡Qué lindo! ¡Ah, claro! Un beso entre medio ¡Qué lindo! ¡Míralo! Guau A ver Saquémoslo de la bolsa Después le trajo este Que se van poniendo los manos arriba Y arrella una cabeza de elefante Pero la tiene la tía allá abajo ¡Va, mira! ¡Ay, no! Pero a él le gusta más los perritos ¡No! ¡Sí! ¡Ahora se hace aquí! ¡Sí! Mi mamá que ve Instagram Sabe hacer esta tabla estupenda Estupenda, ¿cierto? No, sí, se ve bien Bueno, a ver ¿Cómo se va a ver al final? Pero ya ha salido tanto ¿No? Sí, amigo Me ha salido Quedo bien rica la tablita Estamos llenos de criaturas Sí Aquí Vicente está comiendo su galleta La Nori quiere comerse el salmón Está bien buena Estamos aquí reunidos Jugando carioca Con las cartas que compramos en Aruba Vicente está de centro de mesa durmiendo Tenía mucho sueño, mi guagua Y estamos viendo a Felipe Avello de fondo Mientras se hace el pavo Y esperemos que las papaduquesas queden buena Y en eso están Ya, mira Las papaduquesas El pavo Miren, mi mamá le trajo cena también Y el guato está oliendo a ver si le quedó algo Bueno, y la cena Yo sé que le hice yo Pero quedó estupenda Bueno, mi mamá ya terminó ya Vamos a agotar de ver que estamos Mi mamá ya se fue Estamos los dos solos Jamás habíamos pasado a la mañana los dos solos Y le compré un pijama al Daniel Que creo que le va a quedar grande Según el que él cabe dos veces adentro Bueno, pero te da espacio para comer, ¿viste? Sí, me quería engordar para que haya dormido No Me veía que haga un falta de lugar No, quedé pesado Y miren lo que me regaló el niño Yo le pedí una taza de Friends Al viejito más cuero, obvio Y miren Porque yo tenía una y se me rompió Era mi taza favorita Y ahora tengo una de Mónica Que es mi Friends favorita Nadie me preguntó ¿Qué pasó, Norita? Más chulo también ¡Feliz Navidad! A las 7 de la mañana Y pasó el viejito Y el malévolo viejito Rompió las luces del árbol Ya no prenden Fue muy feil También le prenden las y se echaron a perder Eso duraron las luces Y era barata Miren, pasó viejito Dejó regalos Vicente acaba de despertarse en las 7 Despertó perfecto O sea, tomas la leche Y vas a ver lo que te trajo el viejito Vicente, pasó el viejito Pascuero anoche Pascuero anoche Pascuero anoche, sí Pero primero lo le... Miren, qué estupendo Estoy dando pijama El viejito Pascuero le trajo un pijama Porque el suyo está lleno de hoy Pero voy a matar que tenía hoy Desayunito Y vamos a ir a abrir los regalos Pues también Vicente, mira lo que trajo el viejito Pascuero El viejito Pascuero Mira, trajo un regalito ¿Lo quieres ver? Mira, que te trajo el viejito Pascuero Porque eres un niño muy bien portado Sí, no te trajo carbón Mira con las cositas que te trajo Lo utilizamos un paquete Le gusta la rosa Ya, abramos este A ver Mira qué bonito ese come Dice Vicente Dios, un ganchito Qué lindo Jungle Bites Ay, qué top A ver Pero es lo que más le gusta A ver Guau Qué estupendo Ya, abramos otro Este, mira Mira Lo que más te gustaba Un pijama Un pijama No, un pijama A ver, a ver Mira 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 Ojo Y ese es tu favorito de la caja De la bolsa también Mira Guau Qué es Es Mario Bro Y es como Y mi bolsa Dónde está Miren lo otro que le trajo El viejito Pascuero Tubos Mira Tómalo Guau Mira 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 Guau Guau Como suena Uy Quien se ha mantenido acá El papá El hijo Me siente querer guato Guau Mira Vamos a hacer un collar Toma Sí Ah Qué felicidad con los tubos Obvio que sacamos los animales Que le encantaron Y ya no los puedo volver a meter adentro ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ah ¿Qué vamos a hacer? Mira Qué lindo Tu regalo Que te trajo Viejito Mira Se sacan Suenan Se pueden apilar Y la Noria anda jugando con uno Lo estuvo A ella A todos estos Los sillones están así Para que los gatitos No hagan nada Sobre los sillones La Gogi Porque la Gogi Y tuvo un accidente Arriba de este Nos vamos a hacer De ese sillón A todos estos Bueno Otra historia Guau Guau A ver tú Eso Eso Muy bien Mira Mira Mete tu palito por acá Y puedes chasar Coya Mira Guau Mete 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 Mira aquí Ahí anda Andan ahí jugando A ver Aquí tenemos Un ratito ¿Qué hiciste? Qué inteligente Ahí está Qué inteligente Guau Te encantó Este vino a fallar Sí porque no se mueve Pero repite No El cactus Ay Ayuda Ayuda Pero venía fallado Y no se mueve La carita No Mira Ponle la música Pero cacho Mire Es muy fallado Pero le vamos a querer igual ¿Es cierto? La canción La canción Se está mordiendo Copyright Le gira Le gira Desesperado Hablando que también le gusta No sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De mi vida ¿Qué pasó? 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 El jefe de pañales Es más rubio ¿Qué pasa? Lo estás mirando Mira Mira Cuéntenme si alguna le ha pasado Pero Desde algunas semanas Me duelen demasiado las caderas Pero como me dolía en el embarazo Y siento que eso no me pasaba antes A pesar de que tengo el mismo sobrepeso que antes Porque estoy pasando lo mismo que he pesado Antes de que Vicente naciera Pero es un dolor que es nuevo Me duele en caleta Como cuando estaba embarazada No sé si me habría que dar resentida la zona Algo así Buena vez con Navidad Mi cara No sé si mi gente amanece como lechuga Y uno amanece como lechuga podría ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ayuda! ¡No está! ¡Qué lindo! ¡Mira! 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 ¡Un amigo para ti! ¡A ver! ¡Mira! Me gustó el regalo a Gabriel Y aquí está Pichén ¡Encontré a Wally! Te doy, miren! No lo hayamos mostrado ¡Mira! 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 A Gabriel le tocó ¡Lámparo! ¡Mira! 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 Estamos viendo El amigo secreto de adultos ¡Mira! Un viaje a Guinegon Carteras Perfumes cuadros ¡Mira me puse estos aros! ¡Mira! Me maquillé ¡Mira! Una rosa navideña Y Vicente hasta cada sueño Mítale la cara ¡Mira! ¡Mira! que lindo montañas y cordilleras esta bonita ¿quien quiere bebida? en canadá mi mamá está en fire como pueden ver tan retenida todo es mía la cambia fue la unidad no se quiso dormir con nadie lo agarro yo esta en su ultima siesta ya son las 5 y el papá de Daniel también esta en su ultima siesta estan los dos la ultima siesta del día espero que me vean estoy acostada, Vicente ya durmiendo pasamos super bien el día donde mis suegros y al parecer el año nuevo lo vamos a hacer acá en el depa con todos con la familia de Daniel y mi mamá y mi tía Vicente obvio presente probablemente vuelva así que eso, muchas gracias por ver vlog más este año aunque haya sido un formato distinto y no se si nos vamos a ver el próximo año o no quien sabe, todo puede pasar que estén bien tengo un buen año nuevo chau 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 chau